Que eso de hablarle al móvil... Así me dices, este es tonto Pero Zugaste, no sé Zugaste lo hace todo Digas No, que no voy a decir nada raro Estoy... Bueno, nos dirigimos Ya hacia Puigcerda, o como se llama en catalán A La Cataluña by race Ya hemos cargado Bicicletas, mochilas Repuestos Vamos aquí los tres miembros Del Cruciclista MTB Lobos Hola Vamos ahí A participar A participar Que llevas ahí No se que es Esto me lo paso mi primo Alfredo Me lo trajo de Nicaragua Grabando Ahí, ahí A ver si le doy bien Joder Ahí Ya está, subidente Ya está Para hacer publicidad en mukov, coño Mita, aprieta bien el bote Que sale muy fresquita Vaya jamones Que sexy Oh oh A ver racers Somos finishers de la Cataluña by race Y este hombre me ha dicho Sácame, sácame ahí que tengo que hacer publicidad Pues venga Publicidad Me ha grabado Me ha grabado y todo Me ha grabado y todo Como si fuese de Hollywood Es lo que no se ve De los equipos pobres Que cuando llegamos En vez de estar con las patas para arriba descansando Tenemos que engrasar, toberizar, ajustar, limpiar las bicicletas Bueno La Conor ha ido de maravilla Se ha comportado genial Estoy disfrutando esta carrera Un montón Pero la cubierta trasera Me ha estado dando Me ha estado dando problemillas Igual son mis 85 kilos No lo sé Vosotros que creéis 85